Música Buscarte, encontrarte Oh, mis amigas, me aseguras que te vas A mi vuelto, sé que quisiera mejor arrancarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos A mi cariño, una aurora que vuelve a buscar Ya caen por tu cuenta las paradas Pa' la negra, pa' la negra, ¿dónde tú me andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera Si tus caricias me servían de nadie más Y aunque te amo por locura, ya no vuelvas Pa' la negra, es la reja de un venal Quiero ser libre, vivir vida con quien yo quiera Dios, dale fuerza, que estoy muriendo Por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas Desafro, saludo Allá, amigas, amigas Gracias Gracias